Muy buenos días amigos y amigas de YouTube. En este momento voy a sembrar un palo de yuca. Tiene 15 o también puede ser de 20 centímetros. Y en esta tierra suelta se cultiva muy bien. Vea, ahí está la muestra. Y los palitos se crecen grandes y bien frondosos. Yo la siembro así. Arranco una mata y siembro dos o siembro otra. Ahí el piecito. Es bueno tener para estar cosechando. Fácil, vea. Así se hace. Cualquier persona lo puede hacer. Puede obtener buen resultado, buena cosecha.